Queremos trabajar fuertemente todo lo que tiene que ver con destinos turísticos, sea la ciudad de Santa Fe o sea en general, cuando se programa un viaje, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta, no solamente que tal o cual espacio sea accesible, que es a lo que estamos acostumbrados, sino que necesitamos que el transporte sea accesible, que los espacios previos sean accesibles, un cajero automático accesible, si me pasa, quiero ir a un super a comprar algo que sea accesible, etcétera, 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 todo lo mismo que hace cualquier persona cuando se va de viaje, no recorre, no cae con un dron a un museo, sino que llega y para llegar y para recorrer, necesitamos accesibilidad y desde ese lugar es fundamental trabajar con las agencias de viaje, trabajar con quienes se están formando, por eso están particularmente invitados e invitadas los alumnos y alumnas del Instituto Brigadier, el Instituto Sol y el Instituto Mateo Bos, porque bueno, son quienes están formando a futuros trabajadores ligados a las diferentes ramas que hacen al turismo, así que bueno, deseamos contar con la presencia de muchas personas interesadas, muchos prestadores, porque bueno, el servicio de hotelería, el servicio de gastronomía, el servicio de todos aquellos quienes tienen espacios culturales y demás, que generan actividades, está bueno para después poder promocionarla y que son lugares accesibles y turísticos. ¿Van a ser varias las jornadas de capacitación? Son tres encuentros, empieza este jueves 15 de junio, habrá otra en agosto y la última en octubre. La idea es hacer un trabajo de campo, la idea es que haya devolución, digamos, de algunos testeos en la ciudad. Nosotros tuvimos la semana pasada la posibilidad de estar en Canelones, Uruguay, que se hizo un congreso internacional sobre turismo accesible, y ahí también nosotros fuimos a testear la ciudad de Canelones, a los lugares, tanto la hotelería, la gastronomía, como diferentes ofertas turísticas. Bueno, la idea es poder replicar esa forma acá en Santa Fe, para poder, bueno, identificar qué es lo que tenemos y qué es lo que nos falta.